La FAMILIA PODEROSA Lo más importante es que él pueda parecer normal Lo llevamos con nosotros, que se haga el ADN Yo los voy a frenar a estos turros con la venta de la empresa Yo voy si va mi mejor amiga Dicen que el tipo murió de un infarto, pero se está agarrando la panza Esa es Nina ¿Vamos, Nina? ¿Quién no pensó nunca en tenerlo todo? Esto no es un experimento social, es una posibilidad de despegue Si voy, voy con ella, porque me necesita mucho Él nos da su firma y el apoderado maneja los movimientos financieros, todo Ya estoy adentro Necesito saber si es la responsable de la muerte de tu padre Muchos secretos Está el momento en el que Esteban se descompone y se empieza a morir Y algo muy perturbador Ya le sacaron la saliva para ver lo del ADN Y están esperando Ajá Ajá Ajá, me decís ¿Por qué no venís vos acá? Aguanta Aguanta, de verdad, pendeja, te lo digo Que está todo bien, que puede gustarte la nena Que si te quedás, vas a tener de todo, mucho y de todo ¿Sos buenita? ¿O sos malita? ¿Por qué estás acá? Nada puede detenerlos ¿Sabés qué dicen estos papeles, Cristian? Que vos y yo Somos hermanos Son momentos De grandes revelaciones Lo hice millonario a Cristian, ¿sabés, nina? Millonario ¿Por qué no festejás la fiesta para bailar? No firmaste ese papel Te escuché Te escuché hablar con Cristian, nina Yo soy el apoderado de Cristian Ruiz ¿Sí? Y mi cliente Es hijo natural Del fallecido Esteban López Amestori Por lo tanto Venimos a reclamar la herencia que le corresponde Aunque algunas cosas pueden salirse de control Tengo todo listo Cuando venga Cristian y Lucrecia Vos y él Se van a casar Y van a ser felices Y a las perdices Les vamos a sumar un montón de guita Esto es la película de la fiesta de la empresa, ¿no? Sí Sí, Marga No te lo di antes porque Justo se ve cuando Quedó grabado el momento en que Esteban se muere No me guarden información Confía en mí Yo siempre te voy a cuidar Pero confía en mí Quienes estaban más firmes Ya no lo están No quiero un bastardo en la familia No quiero a ese hijo de tu padre en la familia Mientras me quedé un segundo de vida ¿Entendiste? ¿Quién te manda? ¿Quién es Cristian? ¿Quién es orduo? ¿Qué mierda es todo esto? Hay un rumor medio raro Sobre la muerte de tu marido ¿Raro de qué? Que a tu marido alguien lo mató ¿Vos sabés algo que yo no sepa? ¿Qué vas a decir la verdad? Casi todo Plata, tonto Tiene que ser plata Parece que lo que nos jodemos somos nosotros Te ponés inseguro Es un taradito Que se haga la de él Ambiciones ¿Cuáles son tus límites?